El señor Sábia avisa que es el actual Rey de Reyes, va a entregar la corona esta noche a Jairo, Jairo de la Ostra, Jairo de la Ostra. Jairo de Reyes, Jairo de la Ostra. Terminó la versión número 36 del Festival de Acordiones del Río Grande de la Magdaneo Festival Vallenato de Barranca Bermeja, versión Rey de Reyes en medio de aplausos y también de críticas como ocurre en cualquier festival que se respete. Jairo Andrés de la Ostra Otera se coronó como cuarto Rey de Reyes dejando en el camino a nombres tan destacados como Julián Rojas, Manuel Vega y Nemertetay. Camilo Andrés Cogoyo de Montería fue el ganador en la categoría Aficionado y Martín Elías Vitola López es el Rey Infantil. En la categoría Infantil el Rey es Ramón Andrés Almanza de Montería. Antonio María Suárez con El Más Grande Tesoro ganó la categoría Canción Inédita del Festival Vallenato de los Barranqueños. Con la presentación del Rey de los Pueblos Farid Ortiz en medio de la lluvia concluyó la versión 36 del Festival celebrado del 13 al 16 de octubre. El Más Grande Tesoro El Más Grande Tesoro Gracias.